Yeah, 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 mmm Me levanto en la mañana viendo monstruos ¿Quién de estos payasos va a montarme el rostro? Aquí nadie más que nadie, pero nadie quiere güiro con nosotros Hasta los de afuera quedan con los prietos Yo me crié en el que era en un bloque inquieto Un ofore, una techa, cuánto amo que tú llevas te la aprieto Te la pongo a que grites Te la pongo a que grites Yeah, yeah, que los mandíos griten Yeah, 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 yeah Todos los chicos más los bloquees calientes Hasta la Santicas le dañamos la mente La ponemos a que grites Yeah, 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 yeah El que no me pide que lo represente Yo canto este coro y se prende el ambiente Ey, la ganta está activo esperando que yo le ordene La glicie en cintura, la LV la sostiene Ando quitando sostene Espero lo que diga y lo sostenga Que los torpes están esperando a que frene Dale, frena, tú eres bravo Tu puta capoteando mientras grabo Los homies engomados mientras grabo Andamos en trampa, pero si me da la gana Hoy le sirvo una ranchera y me les pego Ya envié el fajo, mi destino está seguro Si de chavo está yo en el canguro Tu puta la pomba o brinca flu canguro Ustedes son los duros Ganoso de encontrarme ese figuro Por mi sangre que lo desfiguro Me puse la foria, la new era hasta en el casco El lindo falla en el frasco Yo salí del lobo Pero por más que te lleno el ojo En la guerra, mi brother, nunca me atasco El padrino, oíte Todas mi liga que yo río, el maniga no soy tecachi Siempre están hablando, malditos paparazzi Pronto en la élite plante que sean Versace Policías, bandidos y bandidos que se hacen caquis Pasan más cari los guantes, listos para la misión Solo pásenme la foto, yo doy con la ubicación Aunque no sé cuándo muera, siempre estoy en posición Y si tú andas de esa parte, para la bendición Aquí somos gaster, gaster Muero y sigo siendo un gaster Leyenda hasta la barriga de mami Leyenda hasta la barriga de mami Aquí somos gaster, gaster Muero y sigo siendo un gaster Leyenda hasta la barriga de mami Leyenda hasta la barriga de mami Los bandidos griten, yeah, 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 yeah Todos los chicos más los bloques es caliente Hasta a la santica le dañamos la mente La ponemos a que grite, yeah, yeah, yeah El quiero me pide que lo represente Yo canto este coro y sorprende el ambiente Todo el mundo dice, yeah Con la tola, la cizuri con el hoodie puesto Tres cabronas y una pala para el presupuesto El comprando condones pero sin ellos meto En la calle y en tu casa me gana el respeto Si quieren me dicen que no van a poder Por eso todas estas perras están gritando, yeah El continente representa a tu steer, yeah Hasta a sus mozos los tengo gritando, yeah Mira como me desplazo, se oye los disparos De este flow que es caro y más de uno ya está obstinado Estas baby sometidas todas me lo están soqueando Ellos se las dan de cabra pero ya están apagados Soy un negro con criterio y aquí vale la palabra Más de 300 soldados les ganamos a los de parda Pa' la pista me les tiro porque la calle me llama Con mi negro estoy corriendo, estamos en busca de la lana Me dicen que estoy crecido Pero no saben todas las luchas que he pasado O algún otro te he escogido Me llaman locos, pa' mi que están confundidos Te pones de raro, mi hermana te deja entendido Tengo un regazo que me inspira y un ángel me guarda Di que es real y mantienen hablando a mi espalda Por cualquier chavo la cabeza va ni te la salda Nacen papeles de hermano y se viran por una falda No es que yo sea antisocial, antijuda, ese es real Mucho ficticio aquí en la pista que a mi me quieren ver mal Es Jesucristo que me cuide en el mundo de la maldad Si te pones de raro dudar con el 30 te da Activo con mi combete, resguardo con los cuchos No menciono y si lo hago te comprometen Le digo no se meten y con cojones no se meten Con la tirgan represento toda mi fucking area 24-7 Si la están llegando como es que la vivimos los negros del quiero Papi esto es lo decían para no andar nuevo dice Me puse los retro doce, me bote a las doce La cara monstruosía que ni el iPhone la reconoce Las prietas activadas en el phone mandando pose Las X en la esquina, las bebés quieren un roce Y aunque los negros estén en pista matando Ellas siguen moviendo su cuerpo Los prietos esquineados cabeceando Si quieres más bien tía soy experto Quiero, quiero Quiero, quiero Que los bandidos griten Todos los chicos malos bloqueo el caliente Hasta la santica le dañamos la mente La ponemos que grite Yo quiero, me pide que lo represente Yo canto este coro y se prende el ambiente Todo el mundo dice Yeah ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!